Su intención es salir del Partido Comunista, que son los únicos responsables que vives en esas condiciones. Mira, el que acaban de destituir tiene que ver con MIPIMES y cosas, ¿no? Ah, es el hermano del de la MIPIME Tuambia. ¿Te acuerdas que nosotros denunciamos la MIPIME Tuambia? Bueno, pues el hermano de Dileia, porque las MIPIMES no son de la lactadura, acuérdate. Las MIPIMES son el sector privado, que según el propio espía, uno de los espías, el sector privado en Cuba, lo dijo en España. El espía lo dijo en España. El sector privado en Cuba es para sostener, para apoyar a la economía socialista. En España lo dijo. Y mira, Jorge Luis Perdomo, el viceprimer ministro. ¿Te da cuenta que todos son unos corruptos? Que todos tienen que ver. Mira las plataformas de envíos a Cuba. Míralas aquí. ¿Te acuerdas quién era el rostro de Tuambia? El viejito senil que ya no se acordaba que había estado en la limpia del escambray. Pedrito. El amigo Eduardo Antonio y de Viz. ¿Verdad? ¿Te das cuenta que todo es un asco? ¿Te das cuenta que ellos se enriquecen, viven de Tu Dinero en Estados Unidos y en Europa? Mientras ellos mismos, porque él, hermano del viceprimer ministro. Mientras ellos mismos convierten a tus seres queridos en gente completamente necesitada de todo. Es una ecuación perfecta para los comunistas. Porque tú no acabas de despejar la equis. Ya yo no sé cómo te lo puedo demostrar y cómo te lo puedo decir. Ya yo no encuentro las palabras ni el camino para señalarte que tú y todos los cubanos dentro y fuera ya estamos formando parte de una maquinaria creada por Fidel Castro desde que permitió el primer vuelo de la comunidad para que desde aquí se mantenga aquella mierda donde muela en vivo a los tuyos. Tenemos que entender eso. Cada paquete que usted manda, cada combo, cada recarga que usted manda va directamente al bolsillo de los militares. No, que es humanidad. No, que mi madre. No, que a mí sin nadie me va a decir qué hacer con mi dinero. Pero no te vamos a decir qué hacer con tu dinero. Pero sí vamos a decir que eres tremendo punto que te hacen escapar, te dejan a los tuyos en la miseria para ponerte a trabajar para ellos. Por eso yo me río de todos estos cabrones de aquí, desde aquí los cabronzones. Ah, porque es verdad que yo sí, yo sí la pongo, que yo sí la tiro. Pero usted es nadie. Usted es un elemento al que utilizan los dictadores. Como utilizan a Santi Obetúa, un equipo de delincuentes como Santi Obetúa, que también están aquí, vinculados, según la información que me llega de las agencias de inteligencia, vinculados a grandes robos de joyería.